Bueno, pues como veis seguimos en directo y le decía que íbamos a poner sabor a la tarde. Pero es que el sabor va a llegar el fin de semana al centro de la ciudad. Tenemos que sentirnos orgullosos en Almería de la marca Sabores Almería. Sí, señor. Las cosas como son. Por la cantidad de cosas que se están logrando y sobre todo por la cantidad de empresas que estamos conociendo que si no llega a ser por la marca, si no llega a ser por Sabores Almería, por el esfuerzo de diputación, estarían todavía escondidos en su municipio y lo conocerían unos cuantos. Afortunadamente, gracias a Sabores Almería, pues tenemos motivos, nos dan excusas a lo largo del año para conocer lo que ocurre en cada uno de los pueblos de nuestra provincia y qué es lo que se hace en materia gastronómica. Está conmigo María Luisa Cruz, que es la diputada provincial que lleva todo el tema de promoción alimentaria, responsable de la marca Sabores Almería. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, encantada. Es que tenemos que dar las gracias, ¿no? Tenemos que sentirnos orgullosos de la marca y daros las gracias por lo que estás haciendo. Orgullosos, desde luego, por todo lo que tenemos en la provincia de Almería y dar las gracias a esas empresas que están trabajando en todos los rincones de la provincia, porque la mayoría son empresas pequeñas, en nuestros municipios pequeños, que están haciendo ese esfuerzo por un objetivo que trabajamos bastante desde la diputación, que es la ayuda contra la despoblación. Están generando empleo, están asentando la población en esos municipios pequeños y la verdad que son una auténtica maravilla toda y cada una de las empresas que tenemos dentro de la marca. Pero es verdad que sin el esfuerzo que hace Diputación con la marca y con las actividades promocionales, muchas de esas empresas se quedarían en su municipio y la conocerían los vecinos, las cuatro personas que aparecen por ahí de vez en cuando. Gracias a vuestras acciones se hacen populares en toda la provincia y fuera de ella. Así es, efectivamente, si no fuese por... Además, ya lo dicen, nuestras empresas lo dicen, de la mano de la Diputación podemos salir a conocer fuera de nuestro territorio más próximo. Claro. Claro, son pequeñas, son familiares. Entonces, el estar presente en una feria de Madrid, en Barcelona, o ahora que vamos a dar el salto internacional, que nos vamos a París, para ello es muy difícil poder estar. Incluso simplemente el hecho de estar en las ferias de las que aquí, en la propia capital, ya se conocen. Es importante que los conozcamos todos los almerienses y vendamos nuestro producto, nuestra marca, ese magnífico abanico de productos gourmet que tenemos en la provincia de Almería. Madre mía, cuando lleguéis a París y esos franceses conozcan nuestro aceite, nuestros embutidos, claro, se vuelven locos. Pero locos. Cuando conozca eso, pero aceite, vino, embutido... Va a tardar poco Macron en llamar a Javier García Aureliano. Pues ese es nuestro objetivo y vamos a seguir trabajando, afianzando para que se conozca ya afuera de nuestras fronteras, porque tenemos en Almería mucho que mostrar y tenemos grandes empresas con muy buenas calidades. Vamos, tenemos un producto único. Donde vamos, triunfamos. Por eso digo, ya verás tú los franceses, ya verás tú los franceses. Van a dejar los croissants y las baguelas, van a dejar arrumbadas a un lado. Lo que es un tomate, lo que es un buen aceite y un buen vino. Me lo estoy imaginando, se van a ver locos. Se suben a la torre Eiffel. El caso es que, como decía, este fin de semana los sabores de Almería llegan al centro de la ciudad, llegan al paseo. Vamos a ser protagonistas en el epicentro de la ciudad. Qué bien. Vamos a tener el primer mercado de productos sabores de Almería. Pues vamos a afianzar esa fidelidad que tenemos, que tienen nuestras empresas con sus clientes de aquí de la capital, porque el éxito que tenemos en la feria de la Rambla, hacemos previa Navidad en el Puente de Diciembre. Pues sí es cierto que tanto empresas como clientes nos piden más este tipo de feria. Entonces, con el ayuntamiento, por supuesto, Carlos, el consejero de promoción de la ciudad, hemos estado trabajando para crear este nuevo mercado, nueva feria, en una época más estival. Y la verdad que nos vamos al paseo desde el jueves 16 de mañana hasta el domingo, en horario de interrumpido, de 10 y media, 8 y media, y el domingo estaremos hasta mediodía. Pero vamos, que invito a todos los almerienses, a todos los que nos visiten, que tengamos el turismo este fin de semana, que se acerquen a conocer productos, porque también he de decir que la marca Sabores sigue creciendo, son cada vez más empresas. Y en esta feria de estos días vamos a tener empresas nuevas que se van a estrenar. De las nuevas incorporaciones hay varias de las empresas, tenemos embutidos de fondón, el aceite de fiñana, mar de adra con el pulpo seco, o sea, son varias las empresas que se estrenan en las ferias de Sabores Almería. Claro, es que la marca está viva y de vez en cuando se van sumando nuevas empresas, ¿no? Sí, van a ser 20 empresas de todas las variedades de productos que tenemos dentro de todos los sectores. Tenemos embutidos, aceites, vinos, mermeladas, envases, o sea, tenemos de todo. Es verdad que tenemos un gran surtido para aprovechar y llenar nuestras despensas. Claro, de cada verano. Exactamente. O eso dices tú, es que vamos de vacaciones a casa de la tita, pues llévalo un paquetico de productos de Almería. Efectivamente, igual que en Navidad organizamos nuestra ceta y llenamos nuestra despensa para esas comidas de Navidad, pues ahora es el momento para ese verano, esas visitas y preparar la casa y todos nuestros invitados que tenemos en la cena de este verano, pues ya podemos empezar a ir adquiriendo los productos de Sabores Almería. Claro, porque es verdad que los empresarios desean y que lleguen estos momentos estos mercados, el de Navidad, el previo a Navidad y este que se va a hacer ahora, pero es que los ciudadanos también. Hay que ver la respuesta después de la ciudadanía. Yo recuerdo el último mercado que se hizo antes de Navidad en la Rambla, yo estaba por allí y veía la gente que me llevaba a comprar aceites y llevaba garrafas, tres, cuatro garrafas de aceite y había auténticas colas en alguno de los stands. Ya digo que uno de los objetivos es que afianzamos a los clientes, los clientes ya esperan esa feria que tenemos en diciembre, pues creo que ampliar a otra fecha más la muestra de los productos de Sabores Almería, pues nos lo piden. Y es verdad que las empresas también, empresas pequeñas, para ellos venir a la capital, el epicentro de la provincia, también es muy satisfactorio para ellos y también nos lo piden. Y así lo hemos visto y lo hemos estudiado, y tanto el ayuntamiento como diputación, pues estamos para ofrecer la oportunidad tanto a empresas como a públicos. Y no nos olvidemos de una cosa, que es que esto además de favorecer a los empresarios, está favoreciendo al final a cada uno de los municipios, económicamente, pero también ayuda a la despoblación. Cuando tenemos en un municipio una empresa potente que crea empleo, que crea riqueza, al final la gente no se tiene que ir fuera de su pueblo, se tiene que ir allí, ¿no? Efectivamente, porque dentro de la marca Sabores tenemos empresas, municipios muy pequeños, empresas familiares, pero que están exportando productos hasta 12 o 14 países diferentes, y están asentados en municipios pequeños y siguen creciendo. Y cada vez son más las empresas, la verdad que es muy importante, y desde la Diputación vamos a seguir apoyando a nuestras empresas, sobre todo eso, para asentar la población y crear riqueza en toda la provincia de Almería, en cualquier rincón de la provincia, generar oportunidad y que todos los almerienses vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades. Yo imagino, Mriolisa, que el apoyo de la Diputación, con las empresas que están en la marca Sabores de Almería, no se limita solamente a favorecer que acudan a una feria, o que acudan a un mercadillo como el de esta semana en Almería, sino que también, imagino que está también ahí para responder ante cualquier problema, en el tema tecnológico, por ejemplo, en ponerse al día y demás. Sí, vamos, desde la Diputación trabajamos para ayudar a eso, a poder facilitarles abrir mercados, nuevos canales de comercialización, por eso mismo, hoy día el tema digital y todo eso, también estamos trabajando para ayudarle, porque las redes sociales hoy día es una gran publicidad y una gran ayuda para ello, una gran herramienta, y desde la Diputación ponemos todas las cartas sobre la mesa para ayudarle en todo lo que necesite. Qué bien, hay que ponerse al día en redes sociales, en comercio electrónico... Y facilitar toda esa cercanía y todas esas posibilidades, o cualquier obstáculo que tenga, intentar solucionarlo y disorventarlo. Recordamos, desde mañana jueves y hasta el domingo, en horario de mañana y tarde, el domingo solamente de mañana, pues tenemos la oportunidad de tratar de tú a los productos de la tierra, y de probarlos y conocerlos, y sobre todo de probar y conocer esos nuevos productos que se adhieren a la marca Sabores Almería. En el Paseo de Almería, Sabores Almería. Marilisa, muchísimas gracias. Encantada. Ha sido un placer, como siempre. Muy bien.